La actriz de élite ha acudido como invitada a la ceremonia de apertura del festival luciendo un lucazo morado increíble, aunque también la hemos visto con un conjunto más informal que ya sabemos dónde adquirir. Estilismos al margen, la actriz se ha convertido en lo más comentado de la jornada, no sólo por su buena elección de prendas, sino también Esther parece estar de lo más integrada entre el famoseo internacional y así lo prueba este selfie que acaba de colgar en su perfil de Instagram. La actriz se ha dejado ver con dos de las estrellas más top de Hollywood, mientras que la primera te sonará por ser uno de los ángeles más veteranos e icónicos de Victoria's Secret, la segunda es conocida por protagonizar a Blanca Rodríguez Evangelista en la serie Pose. Esta última, por cierto, no ha dudado en alabar públicamente a la actriz. «Eres una belleza», escribía en los comentarios. «Obviamente, todo el mundo ha alucinado con este inesperado selfie y las reacciones no se han hecho esperar. No sabía que necesitaba esto hasta que sí», le ha escrito Sergio Momo, su compañero élite. «Eres una belleza» Gracias por ver el video.